Cerrante el mes, mi querida Ethel Rocío Posa, efectivamente estamos cerrando el mes y América Hoy, no te decepciona, América Hoy, te sorprende con novedades, con exclusivas, invitados, especiales y hoy, ¿qué tal Julio? No es a la excepción, si Julio fue movido, prepárense, porque a vos, no ven las dudas, le viene con todo, Junela, estás preciosa, buenos días. Muy buenos días, señora, como están todos en su casa, venimos recargaditos para darle toda la información que ustedes quieren saber. Hoy día tenemos una invitada de lujo, que viene después de mucho tiempo, viene a enviarnos, va a dar algunas novedades, por ahí ya lo van a ver en un sández, buenos días chicos. Buenos días, mi cucho Romequinas, acá estamos con Rafael y los niños. Buenos días, hoy me dijeron que Janet sigue celebrando sus cumpleaños después de días y días y días. Vamos a hacer un reclamo, está beleteando, Rafael Cardoso no me ha dado ningún regalo. Mira que lo conoce de años, ¿ah? Y una de las primeras personas a quien conoce, de todas las que ha conocido, es cuando llega a nuestro país, que además grabó un videoclip conmigo. Le dio una patadita. Se lo hizo famoso. ¿Qué pasa Rafael? Con las candidades también eres así, todo, ¿para cuándo? No, pero ¿cómo celebra todos los días durante un mes? Aún hay tiempo para regalarte algo bonito. ¿Qué le podría regalar a la señora, Rafa? ¿Qué tiene pensado? Bueno, a ella le gusta mucho la cocina, veo sus videos. ¿Puede ser algo ahí? Bikini también, bikini, porque ella costó un bikini. Ah, verdad, mira, ¿cómo he grabado un videoclip contigo en la playa? Sí. ¿Puede ser un bikini al estilo Brasil? Así, en hilo. Oye, ¿por qué no reviven nuevamente la foto? ¿De acuerdo de esta foto? Podemos hacer, ¿no? Ahora ya no tiene quien le diga nada, ahora ya no tiene quien lo moleste, porque en esa época a Cachaza como que no le agradó mucho cuando yo... ¿Me molestó? Sí, inclusive Rafael llamó a producción a papá Armando a quejarse que... ¿Qué es eso? Son el celoso de usted, Cánchez. ¿Es verdad? Es verdad. Ay, por favor, señora. Bueno, pero hablando justamente de eso, porque tú en esta época tú y Cachaza se enamoraron en un reality, ¿no? Sí, pero no, en la época que grabé el videoclip, no, Cachaza aún no existía en mi vida. Ya, pero tú y Cachaza. Claro, perdón, ¿en su momento se enamoraron en un reality? Sí, ahí fue donde empezó, claro. ¿Por qué hoy no recuerdas? ¿Por qué? No sufras, Rafael. ¿Por qué me haces esa pregunta? No necesitas, es por el tema a continuación, justamente por el tema a continuación, porque este año, lo que va, hasta hoy, 31 de julio, hay famosos que encontraron el verdadero amor en un reality. ¿Quieres ver lo verdadero, Cachaza? ¡Oh, qué amores! ¿Qué amores, Cachaza? ¿Qué amores, Cachaza? Yo también les quiero en un reality. ¿Al real? Miren, que se te explica en un reality. ¿Quieres enamoraron? ¡Amores, Cachaza! ¡Amores, Cachaza! Dicen que el amor no se busca, sino que llega solito. Y en nuestra farándula, varios personajes han encontrado su media naranja en diferentes realities. ¡Buenísimo! Si no miremos hace unos días, como Facundo González oficializó su romance con la venezolana Oriana Marzoli, una reconocida influencer a la que conoció en el programa chileno Ganar o Servir, y con la que el gaucho ya recorrió lugares de ensueño, como Santorini en Grecia y Frankfurt, Alemania. ¡Buenísimo! Pregúntale Oriana, ¿qué es lo que más? ¿Que sentí el humor? ¿Que sentí el humor? ¿Que sentí el humor? ¿Qué pasión hacía? ¿Qué pasión hacía? Sí, eres muy pasional. ¡Eres muy cariñoso! Muy cariñoso. Y si nos vamos a Argentina, Milet Figueroa y Marcelo Tinelli nos vendieron su historia de amor en el bailando, donde, por cierto, a la peruana le daban hartos minutos del programa, todo por ser la firme del gaucho. Entonces, cuando te miré dije, guau, ¿quién es esa chica? Es Milet, la chica peruana. Ah, nice to meet you, que un gusto conocerte. Spanish, muchas gracias. Yo no sabía nada de vos, entonces yo digo, qué sé, yo no sé, por lo menos para salar de vos, bueno, espero que venga la pista. Tienes mucha hambre, me parece, hoy. Tengo alegría de vivir. Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas. Pero la peruana también ha tenido que lidiar con comentarios recontrácidos de la prensa, así como con las amistades del presentador argentino y hasta con sus hijas, que, por cierto, ahora ya le invitan a los compartir familiares. Respuesta la razón de me sentir. Qué mal cantan las dos. Mail.com Milet cree que canta bien. Qué horror, desesperada para que alguien la contrate de algo. Y otro que no se escapa de nuestra lista, es nada menos que Austin Palau y la chilena Fran Mayra. Quién, joven. Tú y yo. El ex de Flavia Laos no está para guardar lutos, y ni bien piso el reality ganar o servir, hizo química con esta cantante, que tiene mucho parecido a la ex quinceañera. Yo te hago reír, nunca te haré sufrir. Pero lo de esta parejita parece que va en serio, porque hace poquito llegaron a Lima para hacer turismo. La novia. ¿Qué? La gente genera libertad, y acá está el novio. ¡No! Sí, no, taqueram. Yo te voy a perdonar, pero yo, de su vez, en ninguno de esos amores creo, yo no creo en esos amores. No, ¿por qué? No, 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 no. Ahora, ahora, quiero terminar, quiero terminar, quiero terminar, quiero terminar, por favor, me va a dejar terminar, si no me río. Me retiro, hablen ustedes. No, no, no. Bueno, quiero decir que efectivamente la pasan bien, la pasan chévere, se conocen, no tienen que proyectarse a estar 90 años juntos, de ninguna manera, no. Ahora, yo también me hubiera gustado estar en un reality, por supuesto. Pero sí ha estado. Papá Armando solo me mandó a reinas del show, y a la show, y baile con gays. ¡No! ¡Me pareció un poquito, señora! Usted bailó con Diego. ¡No es injusta! Señora, usted bailó con Diego, Diego no es plancha que más. Ay, pero Diego tiene 21 años, papá Armando, me hubiera puesto a alguien así como Rafael, por ejemplo, ¿no? ¡Ay! Usted no supo sacarle provecho, porque Melisa sí le sacó provecho. ¿Qué Melisa? Las dos, las dos, porque Melisa nunca me se enamoró, y nuestra Melisa se va a casar. Ay, Dios, la que puede, puede y la que no, que aplaude. ¿Qué no te gustaría? Si me gustaría estar en un reality visto. Por eso, dependiendo con quién, si se ponen con chibolos de 20 años, obviamente no me va a gustar. ¡Ebriría! Sí, no le va a gustar. Pero son lugares, ¿no? No, para el chaco. No sé como tú, que me voy así a... No, no, a mí no me la chaco. ¿A dónde te vas? ¿Te vas a acá, al centro de Lima, al sota, no? Pero a ver, no te cuento. ¿A la cuento? Claro, con todo el equipo de producción. ¿A la cueva? ¿Qué han sacado? No, a mí me gusta un hombre que tenga... Hecho y derecho. Hecho y derecho. El de Trujillo. El de Trujillo no es tan madurito que digamos. ¡Ay, no! ¿Tú qué sabes? ¿Cómo sabes también, Brunella? No la cubras. ¿Tú qué sabes? Bueno, Rafa, ¿tú qué sabes un poco más de real? Como yo, somos dos, tres chicos reales. Sí. Es verdad. ¿Por qué se enamoran tanto? Cuéntanos. Porque, a ver, hay un montón de parejas de esto de guerra. Hay una explicación. A ver, por favor. Porque mucha gente cree que es armado. Claro, claro. Pero yo, como tengo casi 12 años de un realismo. Eres el master master. ¿Puedo explicar a ustedes que no es armado? Cuando la producción ve que hay una química en la pareja, ¿qué hace el productor? Empieza a alimentar, ponerlos en situaciones. ¿Te acuerdas esta esgarra que había besito en la boca, por ejemplo? Y eso hace que la gente se enamore. Y Patricio y Luciana se empezaron a besar en la serie, tipo Elite, que grabaron. ¿Te acuerdas? Ay, grabado. Empezaron a actuar en la academia, que era la escena. No sabía si estaba bien. Esa es memoria, hermano. Pero también hay algunos armados. Rafa. ¿Cómo? Sí, que hay un acuerdo. ¿Te armaron en algún momento? Sí, también. ¿Con quién? Ah, con Ignacio. Ay, qué. Papá, hermano, ¿todas hacemos algo acá en América Ocho por la Academia? No, pero a ver, la verdad es que algunos... La Academia, ya tengo... No por un tema de la producción. ¿La Academia de dónde? De acá en América Ocho. ¿Cómo es el cogecho en la Academia? No, traerían invitados. Pero bueno, a lo que iba. A lo que iba. Muchas veces los famosos se ponen un acuerdo para generar visas, para generar rating. Y al productor les guste. Yo he escuchado, también lo escuché eso. Y hay que fomentar una relación. También, escuché. Y funciona. Rafael, y tú cuando eras un chico reality, ahora eres un empresario, un conductor. En su época... Y exitoso, que le va muy bien. En esa época, ¿eras un hombre fiel o digamos que también tuviste por ahí algún desliz? Dí la verdad. No sé, somos irresponsables. Tuve mi época irresponsable, pero ya... Ya pasaste años. Años y años que ya pasé. Ya maduraste. Ya conozcés. Sí, colgué los chimpones. Hoy 31 de julio, podría decirnos, Rafael, por fin, no sé cuándo, que estás en una relación formal. Hoy, Dios mío. ¿Hoy? Sí. Contesta. Que hoy tengo una relación formal. Sí, ya formalizaste hoy. Pero qué pregunta, ¿qué me hace también? ¿Por qué? Nada, se fue a preguntar. Pero ya se te va, o sea, ya vamos a empezar a hoste otra vez. No. Pero creo que se lo está tomando con calma, ¿no, Rafael? Pero ya mucho, ya. Relación formal, formal. Formal, como que se dice formal. Yo creo que deberíamos... Camino. Yo creo que deberíamos llamar a una psicóloga porque es normal. Ya tanto te demora. Sí, papá, cuando vamos a una terapia, Rafael Cardoso, ¿sabes cuál es el diagnóstico? Te lo digo, va a decir. ¿Cuál es? Miedo al compromiso. Sí. Él es un hombre que tiene miedo al compromiso. Está cuidando su relación, de verdad. ¿De qué sirven las psicólogas acá? ¿Qué? Mira a Cristian Domínez, tres años acá capacitándose para la vida. Y ha quedado por la pata de los caballos. De verdad. Es verdad. No sé si, es verdad. Se convirtió, pero escúcheme. ¿Se acuerdan también de Néstor Villanueva, que estaba en terapia de pareja con Néstor Villanueva? ¿Cómo terminó? Ah, no, a ver, tú puedes contratarle al psicólogo y todo, pero tienes que querer. Tienes que querer cambiar, por ahí empieza. Ah, por ahí. Ahora, Jean Paul Santamaría, ahora que quiere hacer contenido. No, no. Ahora quiere hacer contenido para adultos con su pareja y con su infancia. Pero con su pareja. Bueno, yo no sé qué tanto funciona el psicólogo. Bueno, vamos a empezarlo para agosto. Vamos a empezarlo para agosto. Sí, por favor. Pero, atención, en casita, estás riendo, mamita, estás diciendo, ahí se pasan estos locos. Pues ahora vamos a hablar de los chicos que, por supuesto, siguen de vacaciones, hermanito Rodrigo. Un plan, un plan extraordinario. Cerquito, aquí nomás. Vamos directamente hasta el zoológico de Huachipa. ¡Ay, qué lindo es! Ahí está Osvaldo Arteaga. Espero lo mejor de lo mejor, por favor, Osvaldo, para los chicos hasta mañana. Claro que sí, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días, Brunela, Yanet, Edson. Muy buenos días en sus casas. Estamos en el Parque de las Leyendas de Huachipa. Y hoy vamos a conocer a Titán. Titán es un lobo marino que pesa 300 kilos. Y bueno, ahí lo están viendo. Y vamos a conocer un poco más sobre Titán. Cómo es que, bueno, acá está con su domador, digamos. Y hace caso a todas las órdenes, podemos hacer, digamos, que salude a la cámara. Sí, bueno, ahorita vamos a mandarle una orden para que Titán pueda saludar a todas las cámaras. Arriba. ¡Ay, qué lindo! Lengua para todos, lengua. Osvaldo, estás con su entrenador ahí de Titán, de este lobito marino. ¿Vive en solitario o tiene pareja? No, es un, en este caso, ¿por qué Titán está solo, mi querido Dani? Ya, este, lo que pasa es que ahorita Titán está solo porque nosotros rotamos a nuestros lobos que tenemos acá. Tenemos cuatro lobos, tres hembras y el macho, ¿no? Y las hembras son pequeñas y todavía no está como para juntarlos con Titán, porque Titán es un lobo adulto y va a querer pisarlas de uno. Es un lobito adulto. Es un animal solitario, pero es bastante, bastante bonito. Sí, lindo. ¿Titán fue rescatado o nacido ahí en el zoológico? Está como Rafael Cardoso. Fue, fue encontrado en, en Chancay, tengo entendido, ¿no? Es un animal que ha sido rescatado. Sí, él fue rescatado en, en Chancay. Lo tenía un grupo de personas, este, con perros, ¿no? Y producto de estar con los perros le causó algunas heridas, tiene algunas marcas, pero acá con los especialistas del zoológico se pudo recuperar y ahora... ¿Cuántos años tiene acá en el parque? Ya con nosotros ya tiene ocho años. Ocho años, vamos a ver si abre la boca, a ver si me... Ahí está, a ver, a ver si hace caso. ¿Hasta cuántos años viven los lobitos marinos? Su tiempo de vida son 25 años aproximadamente, ¿verdad? Sí, 20 a 25 años, eso es una agilidad. Sí, digamos que está en su tiempo, Titán está en su tiempo porque tiene 13 años en el parque y aparentemente tiene ocho más. Pero es un lobo marino bastante domesticado, bastante dócil y bastante divertido. ¿Vamos a ver si puedes hacer que nos moje, de repente que salte por acá, que nos salude? A ver, vamos a ver. ¡Ven, hijo! ¡Va! ¡Titán, precioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Oh, a todos los niños les va a encantar verlos! ¡Viste el zoológico de Huachiba! ¡Mira! Mira las vueltas, se dan las vueltas. Es un artista titán maravilloso. Mira tú, en realidad, le haces el gesto, le haces el gesto y se da vueltas. ¿Se hace caso, Maldon? ¿Cuánto tiempo tienes tú entrenando a Titán? Yo con Titán tengo ocho años ya trabajando con él. Son familia ya. ¿A todo el tiempo? Ocho años, ocho años con Titán. Es un buen bailarín. ¡Qué buena puntería tienes! ¡A ver, dale otro pecado! ¿Y cada cuánto procrean los lobitos marinos, Osvaldito? ¿Cada cuántos meses? ¿Cuánto buen grado? ¿Y su tiempo de, digamos, cada cuánto tiempo procrean? ¿Su tiempo de gestación cómo es? Bueno, este es una vez al año y once meses a doce meses. ¿Cuántas crías o cachorras? Probablemente es una. Pero por ahora va a estar solito, Titán, porque... Rara vez es alento. Escuché que la voz... Sí, pobre, pobre Titán, pobre Titán, pobre Titán. No es bonito. Son más chiquitas. Son pequeñas. Son pequeñitas. Sí, son cachorras y además... Bueno, cachorras no sé si es la palabra, pero... Vamos a ver si le doy este pescadito a Titán. Titán. A ver. A ver. Va Osvaldo. Titán, ve. Está bailando. Está atento, Juanca, a ver. Que supiera que las cámaras de... Papá, Armando, ¿por qué no lo traemos en lugar de... Ven, Titán. Miren, miren, miren. Más divertido. A ver. Perdón, señor. Ah. Me cayó Osvaldo. Osvaldo. No, no, bien. Mira, lo cogió. Lo cogió, Titán. Otra vez, otra vez. Le doy otro, ya le doy otro. A ver, a ver. Vamos a ver si salta. A ver. Titán, ven. A ver, ahí está. Mira, con la boca abierta, con la boca abierta. Titán, toma. Cuidado, salta. Titán. Ahí está, ya cayó, cayó. Osvaldo, ya hay. Es una belleza, de verdad. Tenemos más lobitos marinos. De nuestro litoral, donde es que se encuentra con mayor abundancia lobos marinos. ¿Dónde encontramos a estos lobos de mar, que son peruanos, verdad? Sí, lo tenemos en toda la costa del Perú. Normalmente lo vamos a ver en las Islas Palomino, en el Callao. También lo podemos ver en Islas Ballestas y en algunas reservas que están protegidas también. Qué belleza. En algunas reservas protegidas. Es una belleza, ¿verdad, el lobito marino? Es una belleza y para los chicos que están en casa, ya saben, pueden venir. Así es. ¿A qué hora? ¿Pueden venir al Parque de las Leyendas? Yo les cuento, el Parque de las Leyendas de Huachipa abre a las nueve de la mañana y está abierto hasta las cinco de la tarde. En ambas sedes, al Parque de las Leyendas de San Miguel y también en el de Huachipa. Las entradas, chicas, atentas. Está general, quince soles, niños de tres a doce años, ocho soles y, bueno, adulto mayor, seis soles. Y hay todavía, yo me acuerdo, un día de Huachipa con mis hijas más pequeñitas. Había el trencito que te paseaba, primero te mostraba todo el zoológico, había una exposición de dinosaurios. ¿Hay todavía, Osvaldo, los has visto? Vamos, todavía tenemos... Osvaldo, y también hay pingüinos en este de las Leyendas de Huachipa, porque uno se ha escapado. Mira, Yadid, justo te iba a decir, porque acá atrás nada más, acá atrás, ahí están tus amigos, míralos. Mústralos, ahí están todos, cuéntalos, porque me dicen que uno está dando vueltas por las calles de Lima. Así que ahí está, ahí están los pingüinos, y Titán sigue esperando acá, a ver. Vamos a ver si puede sacar la lengua para la cámara, ¿cómo podemos? A ver, a ver. Lengua, lengua, Titán. Oh, bebé, precioso. ¿Lo logran ver? No creo que no... A ver, Titán, lengua. Tiene los dietes más limpios que los de Edson. ¡Lengua! Ahí está, sí saca la lengua. Pero sí las tenemos completas. Osvaldo, ¿y los niños se pueden acercar por donde tú estás, o es un poquito más lejos? No, no, los niños no pueden hacer lo que estamos haciendo, porque esto solo lo hace el domador. Los niños y todas las personas que vienen a ver, pueden estar, a ver si Dijuanca me sigue, pueden estar donde estamos nosotros, donde estoy ahorita parado, y pueden recorrer también, a ver si, Joaca, ¿puedes bajar? Vamos a ver si el camarógrafo baja, para que puedan conocer un poco más esta zona. Dani, sígueme para poder verlo por acá, porque también pueden ver el lodo marino nadando, digamos, como lo estamos viendo en este momento. ¡Mira esa imagen! ¡Qué lindo, qué lindo! Ahí es un acuario. A ver, que saquen la lengua para... De verdad que es un super plan, vas temprano con toda la familia, llueve con mis hijitas y estás todo el día. Todo el día. Y regresas a alguien y también va a dar dormidas ya. No, ahí ya te venden. No, pero si no quieres gastar, puedes llevar comida hecha, ¿no? No dejan entrar. No, pero allá vendían, cuando llueve con mis hijas, sí, y vendían ya todo el camino por la plena. Acá venden también, acá hay restaurantes, ahí, ahí. Lleva la comida, Lizy. ¡Ay, mira! Puedes traer tu comida, sí. ¡Mira esa cosa preciosa! Es una belleza realmente, Titán. Y no solo Titán, porque el parque Huachipa está lleno de animales, bastante animales silvestres, animales salvajes, y pueden conocer un poco más sobre estos animales. Osvaldo. Como Titán, que está haciendo una exhibición netamente para América hoy, el día de hoy, para que todos los chicos puedan... Pueden que nos cuentes qué cantidad de animales y qué especies son las que tienen en el Parque de las Leyendas de Huachipa. Por favor, no te desconectes, porque este es un super plan para los pequeños y para toda la familia. Pero antes, Eta, el Rocio Pozo, tiene algo importantísimo que decirnos. ¡Ay, hermanita! ¡Dime! Estoy contento, porque como estamos fin de mes, las tiendas van a sacar promociones, y por fin podría hacer mis compras. ¡Ay, hermano! ¿En serio quieres seguir esperando? Eh, la verdad no, hermanita, mira, pero solo lo hago por los descuentos, tú sabes, hay que esperar el Día de la Madre, el Día del Padre, hasta Navidad, hermano. ¡No, pues, hermanito, eso ya fue! Ya no tienes que esperar tanto para comprar lo que necesitas, porque en Plaza Vea encuentras precios bajos todos los días, te cuento, ¿ya? A ver. Y les cuento a las mamitas, la bolsa de 5 kilos de arroz superior, paisana, ¿sabes a cuánto está? ¿A cuánto, hermano? A solo 22 solcitos, 49 centavos. Y hay algo más, pagando con tarjeta O, nos sale a solo 21 solcitos con 90 centavos para todas tus comidas de la semana. ¡Uy, hermanita, eso sí es ahorro! Más tardecito me voy corriendo a Plaza Vea. Así es, y no te olvides, por favor, no te olvides, mamitas, comprobar el ahorro en sus boletas. ¡Gracias, Plaza Vea! ¡Muy bien, continuamos! Porque ustedes saben que ya está de moda la pedida de Mari. Y en este año ya hay varios. Hay unos famositos que han roto su chanchito y le han entregado a su novia un anillazo. Y algunos han ganado como 20 mil dólares. Pero recordemos que el primero en romper el chanchito y en neudarse con una caja rural fue mi amigo Rafael Cardoso, que consiguió un rojo de 20 mil dólares. No, no hay que soltarlo porque es parte de su vida, es parte de su historia, porque sigue pagando las cuotas del anillo. Entonces, ¿en qué cuota estás, Rafael? ¿en las 72? No, ya he pagado, por lo menos ya he pagado. Me libré de esta. Rafael, pero ya sacaste el anillo de la caja fuerte. Ya le dijiste chao, adiós para siempre, ya. Todavía lo tiene. No, todavía lo tiene. ¡Rapar mal! ¡Llama a la psicóloga! Mejor que venga ahorita. Es complicado. ¿Cómo lo vende? Porque está en la medida de cachaça. ¡Ah! ¡No! El oro lo cunden, la piedra la sacan en la joyería, Rafael. Pero ya no cuesta igual, ya perdería. No le van a pagar los 20 mil dólares. Estoy guardando porque dicen que... ¿Qué? No, pero no estoy guardando por sentimiento. Estoy guardando para valorar, para que valga más. Ah, para que valga... Claro. Claro. Rafael, yo que tú... Es una joya. ¿Qué haría? La dejaría en la urna donde está y el día que me quiera casar y encuentre una novia, se la doy. No, 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 no. No va a pagar el karma de que esa boda no se cumplió, no. ¿Ahora le gustaría, señora, que le den algo repetido? Sí, va a saber. Ah, ahora sí. Sí, va a saber. Ahora responde. No, señora, sí va a saber porque hay fotos de cachaça con el anillo. O sea... No me parece justo a mí tampoco. Hay dos temas, ¿eh? Es un tema para la psicóloga. Pero hay parejitas de verdad que se comprometieron y, por supuesto, Dios mediante, van a lograr llegar al altar juntos. Hay muchos, hay muchos. Vamos a verlo. Ahora llegará. 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 Eres demasiado optimista, Eten. Claro que sí, han perdido la mano, lo han pensado, ya son maduros. Miren quiénes son las parejitas que están dentro, Dios, en este 2024, al día de hoy. Que vive el amor. Así como Cupido se pasó de frío y le puso fin a varios amores de la farándula. Aún nos quedan algunos soldados que siguen creyendo en el amor y se animaron a comprometerse en matrimonio. ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz acá con mis hijas y toda mi familia. Estamos acá en una reunión de la pedida de manos y nos vamos a cazar civil, pero como si fuera un religión. ¿Y van a ir a orquestas o solamente los músicos de Tony? ¿Cómo va a ser la fiesta? No, 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 va a ser con Marisol y con la orquesta de Huerta Pocada. Y es que no falta nada para que Tony tire la casa por la ventana. No, 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 no. Tú eres ahora todo, eres ahora influencer, produce lo que hace, la bebida ha sido grabada por él. Entonces, yo no sé si está más enamorado de la segura o de lo que está facturando. Pero enamorado está, pero enamorado está. Eso no me cuenta. No, no, no. Está haciendo los dos juntos, ojo, porque él pidió, ella en la casa de los famosos de Colombia. Sí, de Colombia, sí. Pero igual sí está muy enamorado. Sueñan con tener una niña, una bebé, una niña. Nos comentaron. Pero yo les he dicho que sí, yo sé que está enamorado, solo que no sé de qué está más enamorado. ¡No! De lo que está facturando. Es un conjunto, señora. No, 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 no. Es un conjunto muy bien. Ignacio Baradán acá también hacía un montón de contenido. Es mi opinión. Y se ha enamorado de la segura que es reina en las redes sociales. ¡Ey! Reina de seguidores. Ha ganado influencer del año en los premios PUS. O sea, qué es maravilloso. Está facturando los dos puntos y qué bien que los aplauden. Ahora, la sortijita, mi reina, preciosa. Vamos a las piedritas. Vamos a los anillitos. Acá tenemos, miren ustedes, tremenda piedra. Oye. Ahora, de que invirtió en Ignacio acá, ha invertido. Y recordemos que nos dijo que no fue canja ni nada, que él lo ha pagado. ¿Qué él? Pues él dijo, yo voy a pagar. Nunca te dan canja, ¿no? Yo nunca he visto a alguien que le dé el anillo a su esposa. No, sí hay. Yo sí sé. Ah, pero Paolo y Ana Paula, ¿te acuerdas que...? Pero no, pero no tiene un anillo de comprometido. No, Fiera. Ellos tienen solo dos meses de comprometidos. Tienen nada. Pocito, ¿no? Pocito, ¿no? Y el anillo habría costado 10 mil dólares según el hemólogo. ¿Qué? Ahora, también, claro, yo no voy a dudar en este momento si es que la piedra es real, original, etcétera, o lo que sea, porque de verdad que se escuchan muchas cosas hoy en día, ¿no? No sabemos. Ahí está. El anillo habría costado 10 mil dólares según el hemólogo. Chicas, y una preguntita, ¿ustedes creen que el valor del anillo tiene que ver con el tanto que ama a la persona? No. Exacto, buena pregunta. A ver, a ver, cuando uno le pide la mano, uno va a estar viendo si es bonito, si es feo, cuánto cosó, cuándo no cosó. ¿Y por qué nos juzga? No tengo idea cuánto coso a mi anillo. Cuando compramos algo barato. No te importó, no averiguaste. O sea, si tiene alguna una de canchita que hubiera... He entrado a la tienda porque mi anillo de boda también lo compré en la misma tienda. ¿Qué? Y no pregunté, no me acerqué a la zona de rapaz. Vale, pero se supone, se supone que hacen el mejor esfuerzo. No es que, claro, no. Para la segura no importa cuánto cueste. Él se ha gastado su buen humor, la cosa está bien. Tampoco es para que vayas a comprar pues en la esquina una cosita. No, tampoco. Pero lo importante... Pero en todo caso habría que preguntarle acá a Rafael Cardoso. Rafael Cardoso, ¿por qué para ti fue importante gastar un anillo de 20 mil dólares? No, ahora voy a auto juzgarme acá. ¿Te arrepientes? A ver, yo demoré tanto entregar el anillo que yo también me sentí la obligación de regalar algo. Muy caro. Eso. Y también sabía que la gente podía juzgarme. Mira qué mal pensamiento era mío. No, pues pensar en el resto. Pero Rafael, ¿te arrepientes de haber gastado en un anillo más de 20 mil dólares? Es demasiado, ¿no? Es demasiado, fue a pérdida. Sí, este es demasiado, fue a pérdida, fue a pérdida. No, sí, pero yo le di como amor en este momento, pero a la vez también preocupado que, pucha, 10 años que demoré para entregar el anillo que entregar algo. Claro que tú mismo te puedes responder si es importante, porque mira, ¿de qué valió la pena tanta plata que gastaste? Tantos dólares más que todo el mundo. Y no te llegaste a casar, entonces no es importante. No lo sentí porque recuperé el anillo. Pero no nos vayamos tan lejos. No nos vayamos tan lejos porque en un viaje a Europa, puntualmente en París, Edson le estaba a punto de entregar el anillo a su manager. Demorése un poquito, demorése un poquito. ¿Tú le ibas a pedir, Ramón? No me estoy arreglándolo. ¿No nos contaste? No, a mí me dieron el anillo. Líganos, no, se iba a comprometer en París. ¿Qué? Yo lo sé, venga, lásse conmigo. Edson, no lo digas. Vamos a continuar porque hay más queridas. Vamos con Melisa Clu, que también... ¿Qué ha hecho el anillo? ¿Cuándo? El anillo que tiene puesto. Se lo dio Paolo. ¿Qué? Paolo te entregó el anillo. ¿Qué? Vamos a ver, amor. ¿No? Mira cómo eres, Brunella. Por favor. Señora, ¿todo bien? Por favor, seguimos con Melisa Clu en esta... Dele, por favor. Mi mamá está bien. No, yo me río porque... ¿Qué quieren que les diga? Tengo tanta experiencia en la vida que yo dudo del amor. ¿Cuántos anillos te entregaron a ti en la vida? Hasta el día de hoy, Melis, porque seguramente a ti más te va a proponer. ¿Cuántos anillos? Dos, dos. Uno lo perdí y el otro lo devolví. No, ¿verdad? ¿Lo perdió? Me olvidé un lavado. Lo perdió, lo vendió y dijo que lo había perdido. Saqué las tortijas, dejé allí. Yo tengo pánico que me pase eso, porque yo soy súper olvidadiza. Ponle en tu cuello, o sea, acá hay una cadenita en el cuello. Pero sí me ha pasado que muchas veces salgo a la calle. No, yo sí duermo sin anillos. No, claro, pero digamos que de ahí. Pero, no, no, por favor, que a nadie se le vaya por el lavadero. Pero, en este caso, papá Armando, ella dijo que ya pasó... No, no se va a casar Melisa Club porque ya tienen a su bebé, pero bueno. Pues prometieron en el 2021. Efectivamente tenemos acá la siguiente parejita. Atención en casa, mi reina preciosa. ¿Te está pasando lo mismo? ¿Estás allí con tu pareja? ¿Qué? Están que postergan y postergan la boda. De pronto, es muy reciente. No, tú crees realidad. ¿Ustedes creen que ya la entregada de la sortija, del anillo, es matrimonio seguro? No, no, no. Se equivoca. Es posible que en la puerta del horno se le queme el paco, papá de la franca o con prueba. Ya, no, no, pita ahí. Ahora, con Melisa Club, pedida, la oficialización, pues, nunca llegó. Ah, ya, pues... Pedida 2021. Ya. No te respondo, mejor. Pedida 2021 de Melisa Club. Tiempo de comprometidos, dos años y diez meses. Hace tres años. Ella nos dijo que el matrimonio ya no era su prioridad, ¿no? Ya no. Por ahora, no. Vamos a escuchar de las propias palabras de Melisa Club. Ella formó una familia, cogió su barco y nos dijo en su momento que ya creo que al parecer ya el matrimonio no está. A segundo plano ya. No se casen. Edició Jesús Barco para entregarle a Melisa Club. Y, chicas, ahora bien, vuelve a estar. Vamos a chequear el precio. Por favor, es que es importante verla de cerca. Soy gemóloga. Soy gemóloga. ¿Soy gemóloga? Y el día de hoy soy gemóloga. Y miren, ustedes, vemos que es una sortija muy bonita. A ver, no es un piedrón, no es una piedraza, porque yo entiendo que cada hombre, cada caballero tiene un presupuesto acorde a lo que gana, a lo que puede ahorrar, a lo que puede pedir un préstamo como Rafael Cardoso. No, pero el gana muy bien. Él gana bien. Y el gemólogo nos dice que este anillo estaría entre 12 a 15 mil dólares. Ay, no, 15 mil dólares. Es decir que estamos hablando de un auto. Estamos hablando de un auto, estamos hablando de la cuota inicial de un departamento, estamos hablando de un terrenito. Perdón, gente, perdón, que te corté. ¿Y qué pasó con el terreno en Guaral que tenías con cachaza? Ah, lo tengo, lo tengo. Dios mío. ¿Verdad? Salieron una foto de un carretor, ¿no? Que iban a construir el tuyo. Si no llega a construir todavía. Pero mira, yo tengo un montón de preguntas. Ya no lo vas a construir con ella. No, ya no te traes recuerdo. No, no, no. Pero le dejé tres terrenos en Chilca, ojo. ¡Qué hija! ¿Verdad? ¿Tres terrenos en Chilca? Pero es verdad, no, la gente sabe. Eso no es titular. No sabíamos. ¿No? Rafael, tres terrenos en Chilca. Al contrario, Rafael. Yo siempre quisiera. Rafael, te voy a volver a preguntar, perdóname que insista, pero yo quiero saber si estás soltero, estás enamorado. Escucha. Lo ves mejor. Lo estás viendo más lindo. Regala tres terrenos en Chilca. Este no lo sé cualquiera. No digo que se llevó todo, se llevó todo. Ya es verdad. Cristian Domínguez. Pero pensamos que todo se refería a la ref, el telizón, pero tres terrenos en Chilca. Tanto que estoy haciendo preguntas acá, porque este tema yo no sé, estoy aprendiendo todavía. Lo mimo. Carísimo, de 12 a 15 mil dólares. Pero la pregunta es, ¿cuál es el tiempo correcto de casarse después de entregar la niña? Ay, a máximo un año. Porque ahí ya fue casi tres años. Claro. Un año, papá Armando, se hace el protocolo, ¿no? Tú pides la mano y al año te casas. Casi tres es mucho ya, ¿no? Tres es demasiado, no creo ya no, pues. Brunela, ¿tú cuánto esperaste, Brunela? Nosotros a los cuatro meses nos casamos. ¿Te dio la tienda a los cuatro meses? Ah, bueno, tu relación es larga. Es, te digo, ves. Es una relación de cinco años. Porque si no, ¿es pedirle para qué? O sea, la vas a alargar, la vas a alargar. Enfría, ¿no? Enfría. Y lo sabes. A mí me tinca, compañeros, yo no sé ustedes, pero a mí me tinca que Melissa Club me parece que con Jesús no se casaría. Ay, no. Ya salió. Esperen, 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 por favor, esperen, porque ella acaba de decir que ya siente que está en un matrimonio. Es decir, para ella ya no es prioridad, para ella ya no es importante. Si yo hubiera tenido primero a Alessio, yo ya no me hubiera casado. Ah, no, ya, ¿cómo? No, tú crees que andabas de acá, ya el programa me programa pide un anillo, no te pasa. Sí, sí, al inicio, el primer año. Luego me aburrí y claro, mi prioridad era tener mi bebé, ya lo he contado muchas veces. Si hubiera tenido primero a Alessio, porque no salía embarazada, ya no me casaba. Sí, igual está muy bien. Toneamos de algo, de verdad. Y nadie gasta 12 a 15 mil dólares para no casarse. Ah, no, no. Pero es el significado también, ¿no? Pero, pero Rafael, se enfría la cosa. Pero fue por opción. En ese momento, en ese momento tienes el dinero, te emocionas, vas a comprarlo, pero si pasan dos, tres meses, un año, los sentimientos cambian, se enfría, y es lo que siempre digo y repito, el pan en la puerta del ordo se quema como te pasó y no te casaste. No, 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 pero yo nunca he querido casarme, yo nunca he estado comprometida para casarme. Ahorita, porque es todo lo que le pasa, es que callas, que tú. No, es que las cosas son como son, pues. ¿Estuvo comprometida con Miguel Bayón o no? Nunca, jamás. ¿Cómo? No, no, no. ¿Estuvo comprometida con Miguel Bayón o no? Nunca, no. ¿Fake news? Yo tenía claro de que eso en algún momento iba a terminar. Y al anterior también. ¿Cómo? Sí, yo sabía que todas mis relaciones van a terminar porque todo en algún momento tiene que final. Porque el tiempo... Y la actual, entonces, la reacción no da ninguna esperanza al chico. Vaya niño todavía. No sé, porque él no se queda sola, entonces está haciendo daño, entonces acá. ¿Sabes qué? ¿Qué va a quedar sola con Níl? Cierra la boca. ¿Lo pueden mutear hoy día? ¿Lo pueden mutear? No, no me molesta. En algún momento ella va a cambiar de parecer. A veces llega el hombre indicado, la mujer indicada. Y yo no se proyecta. No, seguramente en algún momento de repente sí quiero estar con alguien. Claro. Pero las personas que han estado en mi pasado se dan cuenta que no elegí mal, no decidí mal, porque no están en mi vida. Es decir, estuve en lo correcto. Y soy feliz, estoy contenta, menos mal. No, de la boca para afuera lo más decidido. No te callas. No, 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 no. Siguiente, por favor. Siguiente pareja. Ellos tienen muchísimos años juntos, pero han decidido casarse, ¿verdad? Pedida de mano, Tony Rosado le pide a su esposa, Susa Pacheco, en marzo de este año. Es decir, ¿hace cuánto tiempo están ellos? Treinta años creo ya tienen juntos. Toda la vida. ¿Treinta? Ah, ¿toda la vida? Ahora, tiempo de, claro, tiempo, esta situación, por ejemplo, es completamente diferente a todas las que hemos visto, porque ellos ya son prácticamente pues su matrimonio, tienen familia, viven mucho tiempo, pero su sueño, el sueño de ella ha sido llegar al altar y él lo está cumpliendo. Le ha regalado un anillo, miren ustedes, mamita, que acá nos lo muestra, que le habría costado, según el gemólogo, cinco mil dólares. Realmente, pero perdón, diría acá algo, conociendo a Tony Rosado y lo que factura y lo que gana en cada concierto y todo lo demás, creo que ese anillo para Tony, para la esposa, creo que es austero, con lo que él gana, porque Tony Rosado por concierto gana muchísimos miles de dólares. Bueno, pero dicen que en la boda van a contratar a Marisol y a otro artista más, o sea, la boda la van a tirar, van a hacer una boda. Seguramente, porque Tony puede hacerlo, ¿cuánto cobró Marisol, Brumela? No, es que no lo voy a decir, me cobró. No, es bastante. Sí, pero sí te cobró. Marisol, a mí todos me cobran, nadie le hace claro. ¿Cobra más que Pamela Fruyco? No, yo no, yo te he dicho, ¿más que Pamela Fruyco cobran? Claro, Marisol, Marisol debe estar bordeando los 40 mil sol. ¿Qué? No. Sí, ponme una canción de Marisol para recordar mi boda, por favor. ¿Por qué? Me encanta Marisol. Ya me han dicho por ahí que me estamos impechando. ¿Ya cuánto tiempo ha pasado de tu boda, Marisol? El año y medio. Es rápido. Es raro. Lo raro acá es que usted, Janeth Barbosa, hablando bien de Tony Rosado, que tiene 30 años para casarse. Y yo con 10 me estaba juzgando. Ahí está, ahí está. ¿Me estabas juzgando por 10 años? No, no, Rafael, lo que digo es que esta situación, esta parejita es diferente y es atípica porque ellos tienen hijos, son una familia. Ah, ya. Viven juntos, entonces digamos que él estaba casado, el divorcio me parece que todavía no ha salido, siempre ha querido casarse. Parece que recién sale el divorcio y él, claro, la situación es distinta, no todas son iguales, Rafael Cardoso. Claro, Rafael, lo que pasó, pasó ya. Ya lo vamos a esperar. Bueno, Rael, supéralo, sí. ¿Qué están recordando? ¿Qué están recordando? Bueno, así que está de moda, pedir la mano y los anillitos carísimos, también está de moda los labios carnosos. Ay, lo sabes. De la vacina, usted perfectamente. ¿Qué es la de moda? Hay muchas famosas empezando por mí. A ver, ponle el chico, por favor. A ver. Cerradita, por favor. No. Ay, ya, gogo. Una cepita. Pétalo, vamos a ver qué otras famosas también tienen los labios así carnosos. No, 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 que se han puesto, sobre todo, como vamos a ver. ¿Qué está, pero no te cuento? En estos tiempos, todas quieren tener esos labios carnosos, hidratados, bien delineados y re-contra-chanchualones. Un estilo que está en tendencia, gracias al popular ácido hialurónico, que las hace lucir más provocativas, como Yajaira Plasencia. La salsera hace poquito, nos confesó que se puso ácido hialurónico en los labios, motivo por el que fue punto de críticas hace algunas semanas. Mucho tiempo con los labios y me encanta porque igual se ve natural, o sea, obviamente yo en mis redes usan como un filtro que hace que se tenga un poco más grueso, pero yo lo veo súper bien, me gusta que se vea más natural todavía. Lo bueno de este tratamiento es que se reabsorbe y si cambia de opinión con el tiempo, puede tener los labios de antes. Cuéntale todo, por favor. Pero comparemos y veamos el antes y después de la Yaja, quien ahora luce mejor que nunca. También te han comparado porque dice que quieres igualar a la foquita con ese filtro. La gente es muy graciosa, yo me río nomás en realidad. Y que nos dicen de Dorito Orbegoso, mírala nomás, se nota que hubo harto uso de la varita mágica, pero suave Dorita, porque está bueno el culantro, pero no tanto. Ahora vayamos con la boquita de Flavia Laos, quien también le habría hecho uso del ácido hialurónico. Y es que si comparamos las fotos, sí que hay bastante diferencia. Pero también quien no podía faltar en esta lista es Sheila Rojas, quien en más de una ocasión ha confesado ser fanática de los arreglitos. Los cambios son evidentes, incluso hasta ha pasado más de un susto. Sí, 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 estaba muy, muy inflamada. De hecho, de verdad es que dije nunca más. Eso te iba a decir. Y ni qué decir de Lucianita Fuster. Ella no tenía así de hinchados esos labios. Y ahora miren cómo está. Parece que le hace la competencia a su ex Pinky Flavia Laos. ¡No lo digas eso! Estas chicas sí que saben estar a la moda. Pero recuerden que todo en exceso es malo. Así como están, se les ve mejor que nunca. Oye, qué cruel es esa foto, hermano. Sí, carnoso. ¿Qué? Qué cruel es con esa foto. También está con una foto. Sí. Pero a ver, para aclarar, lo de Sheila Rojas no fue, pero él hace hielurónico. Ella se hizo una lipopapada y le quedó mal. No, pero no le va a quedar así. No para ni un parálisis. Sí, 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 sí. Hay que corregir eso. Y lo de Yahaira está lindo, parece natural, pero está bello. ¡Bello! Pero natural no, no se inventa. Una cosa es natural, otra cosa es que se le ve lindo. Se le ve lindo así. Sí se le ve lindo. ¿Tu hermano te has puesto? No. Ni siquiera, mira, yo quisiera tener un poquito más de límite colorado. Más, un poquito más. Aquí, Rafael. Un poquito más, un parfán. No, no, no. ¿Aquí tienes? No, no, no. ¿Tú como hombre, digo, te gusta que las mujeres se pongan así un labio carrinoso? ¿Te gusta? ¿Te atrae? Yo creo que hasta un límite que era bonito, pero yo creo que a veces muchas mujeres se emocionan y quieren una gotita más, una gotita más y ahí se pasa. Un poquito más. Flavia. Para mí Flavia no necesitaba ningún arreglo. Era linda. Yo prefería a Flavia antes. Ah, la de Ángel. La de Ángel. La de Kits, ¿no? Porque era linda, yo la conocí. Hermanito, ¿tú te pones algo en la gotita? Me he puesto antes, pero desde octubre no me pongo. Ya ahorita que estoy mirando. Perdón. En octubre, sí, papá Armando, pero ya me voy a poner. Ahorita que estoy viendo. Yo tampoco me pongo hace un año y medio. La semana pasada ha sido. A ver, hay unos retoquitos por ahí, pero en los labios, la última vez que me puse fue antes de salir embarazada. Antes de salir embarazada. ¿Qué fue? Ubu, duele. Duele horrible. No. Las chicas son bien valientes, de verdad. Hay alguien que está muda, estamos hablando y no habla de nada. Ella no se ha puesto nada, no sé qué pasa. No, no me puede estar relleno, los labios sí creo que se nota, pueden ver, me parece que se vio bonito. Lo único, lo demás sí se ha rellenado. Pero se ve lindo. No, tampoco se ha hecho correr ahí un rumor de que me ha rellenado los pómulos, que me ha rellenado la papá y todo lo demás. Es falso. Pero créeme que no, lo que tenía eran unas ojeras muy grandes, muy grandes, que me las retiré el año pasado. Entonces, creo que se nota ahí que ahora está un poquito hundido acá. Está divino. En su puta. Me quité unas ojeras que tenía horrorosas, enormes, pero en los labios, no me gustaría ponerme. Pero bueno, Ethel, te cuento que Doña Gusta tiene una noticia que te va a encantar. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata, Janet? La gallina regalona de Doña Gusta nos trae un súper sorteo. 200 mil soles entre 200 ganadores y 300 ollas llenas de productos. Así es, súbeme la música, por favor. Para participar, escribe en un sobre tus nombres y apellidos, DNI, teléfono y dirección. Luego deposita seis empaques de Doña Gusta de cualquiera de los cinco sabores y llévala a tus ámforas más cercanas. Así que ya saben, junten sus sobres y estén atentos a sus redes sociales. Así es, Doña Gusta, la marca de alimentos número uno del Perú. Deja tus comidas deliciosas, como este riquísimo caucao. Gracias, Doña Gusta. Es mi aliada en la cocina. Te presento a Doña Gusta. Y es que, Doña Gusta, deja todos tus platos mucho más ricos, porque les da más sustancia y más sabor. Por eso, es la marca número uno del Perú. La gallina regalona sortea doscientos mil soles entre doscientos ganadores. Participa depositando seis sobres de Doña Gusta en las ámforas autorizadas. Como gusta, como gusta, Doña Gusta. Allí no mató. No te otra. Atención, Perú. Atención. Estamos cerrando, sin duda, este mes por todo lo alto, porque nos visita una mujer con unas piernas inmensas. Tiene unas piernas que no tienen final. Ella es conductora, es empresaria. Tuvo su grupo en un momento que definitivamente la hizo de maravilla. Ahorró muchísimo dinero. Bastante. Facturó de lo lindo y sacó una canción que hoy en día es un hit. Sacó varias. Es verdad. Sacó varias, pero hay una que se convirtió en un himno prácticamente. Aquí está, con nosotros, recién llegada de Miami Broncearaza, Tilsa Lozano. No, no, no. Buena buena, afectada. Hace tiempo que no nos vemos. Tilsa. Guapa. ¿Qué tal? La Casiperna. El cuerpo. La Casiperna. Tilsa. Tilsa, ¿viste? ¿Viste eso de los rellenitos del labio que te has puesto en algún momento? He estado viendo y coincido con Rafael totalmente. A mí también me gustaba Flavia, o sea, antes. Es una chica guapísima, me parece guapísima. Pero yo particularmente prefiero un poquito más natural. O sea, que no se note tanto. Como ya Jaira, que dice que está natural. No, pero no está. Dice. Se fue la mano. No, no le parece natural. A mí me gusta. Se le fue la mano, dice Rufián. Pero luego baja, ¿no? Creo que... A ver, te dura como un mes luchadito, los primeros días así, la boca hasta luego baja. Pero un chin es una cosa. O sea, pero ya cuando te quedas con la boca como de pato así... ¡No! Es como un chorizo. Sí, como un chorizo. El ácido hialurónico solamente dura seis meses. Lo tienes que ir retocando y retocando, cabrón de la... Por eso es caro, ¿no? Es caro, claro. Es caro para los labios solamente. Es más o menos unos 200, 300 dólares. ¿Qué? Pero bueno. Pero el día de hoy, Tilza los ha dado no visita porque hay canciones que han marcado, ¿verdad? Todo un momento. Uy, tú tienes tu emblema. Además, hay personas que tiran las canciones pensando en momentos cuando, por ejemplo, Shakira, ¿no? Que un dolor, una traición, ahí pasa. Esa es donde sale el hit. Ahí es donde sale el hit de madero. Varias, oye. Bueno, empezamos con alguien que está facturando de alma hasta el día de hoy. Empezamos con Pamela Franco. Agregamos, por favor. Es la canción que te encanta, ¿no? La canción, dime la verdad. ¿Saben cuántas vistas tiene en YouTube? ¿Cuántas? Tres millones. Ahí nomás estás facturando. Ahí ya hay platita. Les digo una cosa. Esos tres millones son de cuevita. No sé si los tres, pero 2.9 de todas maneras. Vamos con la... La canción es buena. ¿Sabes cómo se factura? Canción, dile la verdad. En ganancias, en ganancias. A ver, a ver. Haz unos 2.520. Haz un malo. Dólares. ¿Dólares? Mira, dólares. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Eso es lo que habría ganado de tanta reproducción? En la pista, claro. Además, hizo viral por la coyuntura que ella estaría viviendo. Entonces, dile la verdad. Dile la verdad. Atención, ¿podría ponernos un poquito la canción de G.A.Némico? Porque es importante, es importante... Perdóname, Tinta, de mi vida. ¿Nos paramos entonces? Sí, por favor. Es importante. Yo la sigo a la señora. Yo la sigo a la señora. Yo la sigo a la señora. Es un set, hay que tener movimiento. Uno no puede estar sentado ni parado. O sea, acá la experiencia se les tiene que disfrutar. Ay, qué creída. Esto es importante que les cuente, escúcheme. Esto es importante que les cuente. A más escándalo, Tilly. A más bronca. A mí me lo vamos a explicar. A mí se lo dice todavía. Escúchame, si quieres dime que me pare y me siente, pero no me explique lo del escándalo. Escúchame. No, pero no seas presumida. Escucha lo que quiero explicarle al público. Es importante, por eso se lo estoy preguntando porque es mejor que ella para que nos diga si es verdad o no. A más escándalo. A más hechos, digamos, en la prensa, en más movimiento. Es dinero, ¿verdad? Además, si tú respondes, o sea, si uno solo sale y habla, el chisme muere. Pero si uno habla, el otro habla, el otro comente. Porque además ahí facturan todo. Claro, al inicio te duele, Tilly. Al inicio te duele, sufres, cantas y todo. Pero cuando vas viendo que te llaman para contratarte, ahí te va. ¡Brunero! Pero escúchame, igual sufre, pero ¿qué prefieres, sufrir misia o sufrir con plata? Con plata, de todas maneras. Por favor, señor director, ponga esta cancioncita que Pamela Franco ha sabido sacarle provecho como corresponde. Yo la felicito, póngala. Ahí está Pamela Franco recorriendo todos los escenarios peruanos. Atención, dile que es a mí, a quien soy tu amor. Ahí está, una letra profunda que sin duda creo yo, ojo, no quiero afirmar, no quiero afirmar, pero para mí esta cancion ha tenido la pegada que ha tenido, porque pareciese que se la dedica Pamela López. ¿Tú qué piensas? De todas maneras, pero ¿tú te acuerdas que cuando ya Jaira empezó a salir con Farfán, también cantaba una cancion así medio parecía? ¿Cuál era, cuál era, cuál era? Amor mío, déjala. ¿Puedes poner la negra, por favor? Y yo no cantemos. Y luego dijo, ya la dejé. Oye, no. ¿Ya la dejó? No, dijo, ya la dejó. ¿Ya la dejó? Es verdad, esta canción la dedicaba a Jaira cuando empezaba su romance con Jefferson Farfán y claro, a Melissa Club. Ahí está, esa es la canción. Están hablando esta canción. ¿Te la sabes? Estamos arruinando la canción. No me importa, Tilly, la cuento y yo con nosotros. Es verdad, entonces, ¿qué nos dice acá? Que las cantantes, ¿no? Y las que no son cantantes y quieren ser cantantes también pueden grabar su canción o cualquiera. Aquí estamos. Yo también, yo también he grabado. Sí, pero la de usted no tuvo éxito. A más escándalo. ¿Cómo la has hecho que no tuvo éxito? La de la señora no tuvo éxito, mi hermana, no hay que mentir tampoco al público. Mira, Edson, te voy a explicar una cosa con todo el respeto de la tierra que te mereces, es mi compañero. Dígame, señora. Con esta canción yo hice más de mil eventos. ¡Ah! ¿La movida? La supermovida, la supermovida. Y esos eventos me llevaron a comprar alguna cosita fuera de este país. Así que relájate un poquito. ¡Oh, no! No te puedo hablar de mí. ¿A dónde, pues? Espérate, espérate. No, es que es verdad. Pero mira. Cuando alguien que no tiene experiencia viene a minimizarte, ¿qué tal te escura? No minimizar, señora. Pero vayamos con el que viene. Aquí viene Papá Armando, nuestra compañera. Oye, una reina. Definitivamente sus palabras se convirtieron en un exitazo. Y todo el mundo lo convierte además en un meme en las redes sociales. La siguiente es Brunela Orna. Es un meme. Me procuró que Damian Alcanzaya, por favor, señor director. Un, dos, tres desencantados. Dice, ya no me busques. ¿Qué? ¿Saben cuántas vistas tiene? No, mi canción no. No, no, perdón. Hay un error. Mi canción tiene 33K nada más. Púscalo, púscalo. Se siente ofendida. 3 millones de mil. Perdón. 33K lo escuché solo yo. 33 mil veces yo. Perdóname, pero 33. Tiene mucho más. No, tiene mucho más. Fabi, la quieres perjudicar. Son más de 3 millones. Perdón, papá Armando. Te defiendes, te defiendes. Perdón, chicas, pero entonces mi canción, la que grabé acá para América hoy, tiene más éxito que el de Brunela. No, no está. Ya la levantaron. Ahorita todos empezamos a ver cuántas vistas tenemos. ¿Tú te imaginas cuántos eventos tuve por esa canción? Pero escucha, pero ahí dice claramente 33 mil. Es falso. Compras, si no como Daniela de Arturo. Te voy a comprar. Ay, no, no. No, en bromita, pues, en bromita. No te vienes a molestar, Daniela de Arturo. No, es más. Daniela recorrió el mundo. A ver, acá está. A ver, a ver. 3.5 millones de vistas. ¿Te damos un peso? Por favor. Bueno, falló. Sí, a lo Brujela. ¿Por qué, ah? 3.5 millones de vistas. Es como que lo sube el doblete. Claro. Lo sube mi pantalla y está toda roca. 3.5 millones de vistas. Ese no es el video oficial que me comentan, Brunela. Papo, papo, hace ocho años. 3.5 millones de vistas. Por favor, Ubi, que no me importan las vistas, porque eso no gano y yo no lo subí. Lo que sí gané. ¿Cuánto ganaste? Uf, toda la misión. Pero, Brunela, ¿te has puesto a pensar que quien subió esa canción cuánto dinero se ha llevado con 33 millones de vistas? Yo no lo subí. 3.5 millones de vistas. Yo que tú investigaría quién subió y voy a pedirle... ¡Qué pena! No, al contrario, le agradezco. Porque en ese momento jamás me hubiera imaginado que iba a cantar una canción. Aparte, en esa época no habían virales. No, eso era como... No era como ahora. Y a raíz de esa canción que se hizo cuando yo estaba en el programa y me venía en la tarde, me comenzaron a llamar a Walter Pico, que era mi manager. Mil, mil eventos y ya, yo tenía la gente... Por eso es que yo le cuento a la gente que a más escándalo, a más bronca, a más chimichimi, a estar más en las portadas, sin duda, eso se convierte en dinero. Pero ahora vamos con la señora Tilsa Lozano también. A ver... Ella es la Master Master con su canción. No tiene 1.3. No tiene 1.3. No tengo mi celular, lo siento. Pero papo, papo, por favor. No tiene 1.3. No, no. ¿Cuánto tiene Tilsa Lozano? Olvida, tiene millones. Esa canción tiene un himno. Sí, no. Tiene 10 años, imagínate. Bruna, la tuya tiene 8 años, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver... Búscalo, búscalo. No, no es posible. ¿Cuántas reproducciones tiene entonces Toy Soltera? Imposible que la mía le gane. Pero la original, por favor. No, pero como dijo Brunel, esto es un himno. No puede facturar solo 900 soles. Por favor. No, la ha querido... Fabi, ¿qué pasa? La tiene destruida, nuestra compañera. Es que hay su... Tilsa, ¿cómo va a decir Fabi que ha ganado 910 soles? Mejor no grabo nada, Tilsa, claro. Mira, hay uno que tiene 4.5 millones. Ah, esa es. Encontraron el video oficial. Ya, pero... Pero el que está en el de... DJ Peligro. DJ Peligro. DJ Peligro tiene 4.5. Pero, ¿cómo no? Si es la misma canción. Ahora. A los artistas no les importa lo que vas a ganar en YouTube. No. A los artistas les importa cuántos contratos tenga. Claro. Y si es a Lozano arrasaba con los eventos. Todo el mundo se ha peleado. Pero, además, a eso quiero acotar, Brunelita, que además de la canción que subió DJ Peligro, que tiene 4.5 millones, hay otras cuentas que tienen 2 millones, hay otras cuentas que tienen... 1.3. Suma, suma. No, esperen, esperen. ¿Qué? 10 millones de vistas. 10 millones de vistas. Mira. A Santalía lo hizo viral en un TikTok. Perdóname, una pregunta indiscreta. Dime. ¿Cuánto de plata hiciste con esta canción? Hay que preguntar a Peligro. ¿En eventos? No, en eventos... Uy, no, en eventos... ¿Te pagó? En eventos me compré mi apartamento. No. No. Sí. Ay, quiero grabar una canción. Ah, no. ¿Y tu canción? ¿Y tu canción es? ¿Cuántas vistas tiene? Lo levantaron. Ya no está colgada, lo levantaron. No, está, me ha ido muy bien. Vamos con el siguiente, pero no es el siguiente. No, hermano, lo levantaron. El remix. ¿Por qué son malos? Lo levantaron, sí. Señor director, por favor, suélteme la información del remix. No bailé y todo, pero lo levanté. A ver. ¿Qué viene? Señor director, 3, 2, 1, desencantado. Despierta, por favor. Creo que ya no haya. Está buscando. Ahí está, con Rafael. Esa es la de los 10 millones. Esa es la de los 10 millones. Esa es la del... Ahí está, claro. Oye, Rafael Reggio, sale esa. Ah, está ahora, está ahora. Hacemos tal cual. No sé, ah. Sí. Escucha, tú tienes que estar. Están solteros los dos. Ah, están juntos. Sí. Estamos los dos y felicitó. Mira. Qué bueno. Hicimos la versión remis. Olvídate, había que facturar como sea. No, voy. Esta mirada, Rafael. Esta mirada de Rafael. No, no, mire, yo... No, pero ahora ya no puedo, ya. Acá hay un... Ojo, oigan, voy a hacer una pregunta indiscreta que pertenece al pasado. Rafael, ¿te llegó a gustar Tilsa Lozano? Uy, no. Ay, ya le... Está caliente. Me repone tu momento. Ya estamos... Ya pasaron 10 años, ya. ¿Qué cuesta decir sí? Pero escúchame. ¿Qué cuesta decir sí? Una mujer guapa, un hombre guapo. Claro. O sea, estábamos facturando, estábamos solteros. ¿Cuál era el problema? ¿Qué te pasa, Rafael? ¿Por qué arrugas? No, porque ahora ya es una mujer casada. No, hablo del pasado. Con la persona que lo quiero muy... No, pero... Mira, yo voy a decir Tilsa Lozano en esa época. El otro día nos encontramos con mi esposo. ¿Te acuerdas? Hemos estado juntos. Tilsa Lozano en esa época, de verdad, era la número uno del país. Hermosa. En todos los sentidos. Lo sigues siendo, lo sigues siendo. No, ya no. No, no ha salido otra igual. Nadie hace lo que tú haces. O tú estás respondiendo porque tú también... Ya, dentro de poco vas a formalizar y estar para allá. ¡Ah! Se corre. Sí, pero... Pero sí, pero sí lo hemos dicho. Éramos solteros, éramos amigos, se rumoreó un montón de cosas, pero siempre lo aclaramos. Pero me encantó esa época. Me encantó esa época, ese tema que fue viral y tuve la oportunidad de grabar. Y nos sirvió a los dos y facturamos los dos. Ahora, por favor, miren, tiene que... No se puede perder esta nota porque la descendencia... ¡Redes Sociales! ¡Eso! Ahí estaban algunos, algunos, pero desde chiquititas ya están en redes sociales. Ahora, esto es algo muy común, no sé si les pasa a todos, compañeros, pero a mí sí. Y he acudido a un especialista, por supuesto. Alerta con ese terrible dolor de cabeza que uno empieza diciendo me duele una vez a la semana, luego me duele dos días, tres. ¿Cuándo es un signo de alarma que te dice, atención, anda a ver al neurólogo ya mismo? Estamos acá en el set. Bienvenida la doctora Meilín Hidalgo. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Yo la semana pasada fui también a la cita con la neuróloga porque de pronto me pasaba que la migraña me duraba, yo pienso que 22 días al mes. Entonces, muy seguido y hay signos de alarma, ¿verdad, doctora? Sí, totalmente, totalmente. Por lo general los dolores de cabeza son inofensivos. Muchas veces podemos presentar uno o dos dolores de cabeza cada vez que podemos estar estresados, pero hay que tener en cuenta ciertas banderas rojas. Hay algunos que son distintos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuándo debemos alarmarnos? ¿Tipos de dolores de cabeza? Lo primero, hay el dolor primario y secundario. Así es. Bueno, primero hay que saber que el dolor de cabeza es lo mismo que cefalea. Nosotros en término médico usamos cefalea. Hablar de cefalea, en verdad, tenemos miles, miles tipos de cefalea, pero los principales son la cefalea primaria y la cefalea secundaria. La cefalea primaria representa casi el 90% de cefaleas. Aquí está la migraña. Ahí estamos, la migraña, tenemos la migraña, la cefalea tensional, tenemos la cefalea en racimos, ¿sí? Casi el 90% de cefaleas van a ser de tipo primario. Son las que representan menos riesgo para la vida. Qué bueno, miren, miren. Atención, las primarias son las de menos riesgo. ¿Tú también, hermano? ¿Te duele la cabeza? Hace poco me pasó, doctora, pero tuve el dolor aquí y fueron dos días seguidos, acá, toda esta parte de acá, esta zona. Sí. Nunca supe de qué, porque no tenía fiebre, no tenía dolor de cuerpo, nada. Claro. Tuve el dolor de cabeza aquí. Y justamente, dependiendo del tipo, de la ubicación, vamos a poder también identificar de qué dolor de cabeza estamos hablando. ¿Y cuándo le pasa a él qué es? Y nunca sufro dolor de cabeza, ojo. Por lo general, hay que tener en cuenta que casi todos los dolores de cabeza son cefaleas tensionales. Y todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido ese tipo de cefaleas. Ah, bueno, problemas familiares que tuve, por salud de papá. Ah, sí, por el estrés, por la ansiedad. Estos entonces, por favor, tómenle fotos, son los primarios. Vamos a los secundarios, que esos sí serían de alarmarse, ¿verdad, doctora? Así es. Ah, eso es terrible. Bueno. Este, usualmente, yo no quiera un tumor cerebral. ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo se...? ¿Qué es lo que uno siente? Bueno, en cuanto a las cefaleas secundarias, estas se refieren a que están producidas por una causa estructural. Es decir, hay un desencadenante, una causa que lo está produciendo el dolor. En este caso, pues, lamentablemente tenemos al tumor cerebral, tenemos también la hipertensión arterial, la sinusitis o cualquier tipo de infección. En realidad, una meningitis, por ejemplo. Estos son de alarma, de ir rápidamente al neurólogo. Pero, ¿cómo lo podemos detectar? ¿Cómo podría yo...? ¿Qué es lo distinto de un dolor primario, doctora? Claro, dependiendo del tipo de dolor, por ejemplo, como hablábamos inicialmente, ¿no? Por ejemplo, si es un dolor que de vez en cuando se presenta, cada vez que yo estoy estresada, tensionada, ansiosa, se presenta a nivel frontal u occipital, tipo opresivo, no es de gran intensidad, leve, moderado, ¿no? Estamos hablando de una cefalea tensional, por ejemplo, ¿no? Por la ubicación. Si, por ejemplo, yo presento un dolor a nivel hemicraniano, en la mitad de la cabeza, que es tipo latido, tipo pulsátil, se asocia a náusea, a vómito, mareo. Exacto. Esos son de alarma. Claro, fotofobia. No, ahí estamos hablando de una migraña, por ejemplo. Ah, por supuesto. En primario, la migraña que puede producirse por olores, por ruidos, puede llegar a las náuseas, puedes tener la oriola, ¿verdad, doctora? Las auras. Las auras. Hablamos de auras. ¿Y el dolor que tendría, si tengo algún tumor, cómo lo... En realidad, los dolores por tumores se pueden dar en cualquier lado de la cabeza. Y hay algo adicional, vómitos. Sí, exacto. Que no pueda ver la luz. Lo que pasa es que cuando hay una cefalea por tumor cerebral, hay un edema, un hinchazón en el cerebro, y el paciente va a cruzar con hipertensión endocraniana, con náuseas, con vómitos, convulsiones. Además, puede tener un déficit motor a nivel de la pierna, el brazo, por ejemplo, alteraciones del habla. Es un poco más complejo el cuadro. Y tú vas a ver los factores, entonces, estás en casa y dices, sí, me duele constantemente la cabeza, no te puedes perder el tema que estamos tocando. Los cambios hormonales. Me pasaba también, que no sé si les pasa acá a algunas, que cada vez que te viene la regla, la cabeza revienta el dolor, migraña, doctora. Sí, totalmente. Así es. Los cambios hormonales, más que todo, están relacionados con las cefaleas de tipo migraña, ¿no? Ya que las alteraciones de los estrógenos y progesterona van a desencadenar estos dolores de cabeza, ¿sí? Por eso es que las mujeres muchas veces, cuando están con la menstruación, sufren de estos dolores de cabeza. Sí, siempre. Así es. Hábitual, hormonal. Fármacos, estrés, herencia familiar. Por ejemplo, el estrés, lo que hablábamos a raíz de Edson, ¿no? Pero es hereditario herencia familiar, es que decir, mi madre, mi padre sufrió de migraña, yo puedo hacer que lo... Sí, totalmente. La migraña es hereditaria. Entonces, si tenemos un padre que tiene dolor de cabeza tipo migraña, muy probablemente yo lo voy a tener. Casi, si tenemos un padre con migraña, el niño, hereda más o menos, tiene la posibilidad del 50% de tener migraña. Sí, sí, sí. Felizmente mis hijas no lo han heredado de mí, pero sí, la doctora le preguntó lo mismo, porque yo tengo, sufro de migraña. Y aumenta todavía si es que ambos padres son migrañosos. Si ambos padres son migrañosos, eso aumenta hasta un 90 casi por ciento de posibilidad, que el niño va a tener migraña. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Porque estoy segura que esto es más común. Una recomendación, apuntar. Yo recién me di cuenta cuando empecé a apuntar en una agenda, ¿cuántos días al mes tenía migraña? Porque he vivido así durante mucho tiempo, hacía programa con migraña y luego ya es momento, por supuesto, de ir a un neurólogo. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Bueno, actualmente mi consultorio está en Avenida República de Panamá, 3609, en San Isidro, y pueden comunicarse al número 980-677-953. Muchísimas gracias, doctora. Así que ya lo saben, y ahora, en breve, después de esta pausa chiquititita, en la cocina vamos a preparar un delicioso cerdo al sillao con arroz chaufa. ¡Hoy tomemos delicioso! ¡Mirenlo! En instantes, mamita, traemos una receta contundente y deliciosa para nuestro menú del día. Hoy llegan nuestros clásicos del chifa, con el plato favorito de los peruanos, el riquísimo arrocito chaufa, pero con un acompañamiento que te dejará con la barriga llena y el corazón contento. En los expertos de la cocina presentamos un exquisito cerdo al sillao con arroz chaufa. Una opción generosa y que a tu familia le va a encantar. Así que no te muevas, que traemos todos los secretos y el paso a paso para que esta delicia te quede igualita al del chifa. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Le dio la patadita. Usted lo hizo famoso. ¿Qué pasa, Rafael? ¿Por qué no presenta la patadita? Con las amistades también eres así. ¿Qué pasa? ¿Para cuándo? No, pero ¿cómo celebra todos los días durante un mes? ¿Aún hay tiempo para regalarte algo bonito? Hasta hoy. ¿Qué le podría regalar a la señora, Rafa? ¿Qué tiene pensado? Bueno, a ella le gusta mucho la cocina, veo sus videos. Ah, le puede hacer algo ahí. Bikini también, bikini. A verdad, mira, ¿cómo he grabado un videoclip contigo en la playa? Sí. ¿Puede ser un bikini el estilo Brasil así? ¡En hilo! Oye, ¿por qué no reviven nuevamente la foto? ¿De acuerdo? ¿De esta foto? ¿Qué podemos hacer, no? Ahora ya no tiene quien le diga nada. Ahora ya tiene quien lo moleste. Claro. En esa época, a Cachaza como que no le agradó mucho cuando yo... ¡Me molestó! Sí, inclusive Rafael llamó a producción a papá Armando a quejarse. ¿Qué se va a poner celosa en este canal? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Bueno, pero hablando justamente de eso, porque tú en esta época, tú y Cachaza se enamoraron en un reality, ¿no? Sí, pero no. En la época que grabé el videoclip, no. Cachaza aún no existía en mi vida. Ya, pero tú y Cachaza se enamoraron, perdón. ¿En su momento se enamoraron en un reality? Sí, ahí fue donde empezó, claro. ¿Por qué hoy no recuerdas? ¿Por qué? No sufras, Rafael. ¿Por qué me haces esa pregunta? Es por el tema a continuación. Justamente por el tema a continuación, porque este año, lo que va, hasta hoy, 31 de julio, hay famosos que encontraron el verdadero amor en un reality. ¡Amores! ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Verdaderos, ah? ¡Oh, qué amores! Bienvenidos a Perú Espectáculo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de su programa Perú Espectáculos. El día de hoy tenemos un programa que no puedes perderte, el chimichimi, las pepitas de oro. Hoy vamos a hablar de la bomba, ¿sí amigos? Pues sabemos que el día de ayer Magali Medina ha revelado algunos pequeños videítos en su programa, en donde se puede ver una Carlita Tarazona y un Cristian Domínguez más juntos que nunca. ¿Se besaron acaso? Mejor que las imágenes lo cuenten por sí solas. Y gracias a estas imágenes amigos, Carla Tarazona y Cristian Domínguez son tendencia hoy por hoy. Ellos vuelven a estar en boca de todos, luego que se expusiera estas benditas imágenes, que sin duda no dejan bien parado a la Carlita, ni tampoco al Cristian Domínguez, pues ambos han señalado que solo son amigos. Ahora de que inician una relación es tema de ellos, pero en estas circunstancias no lo sé. Pero amigos, poniéndole un poco de pausa a este videíto, nos damos cuenta que este beso más que todo viene de parte del Domínguez. Él fue quien se acercó y propició esta escena. Y claro, Carlita estuvo desapercibida, no miró lo que venía y saca su napas. Se dio el beso. Particularmente creo que no fue un beso 100% real por parte de Carla. Solo se dejó llevar por el momento. No quise expresar lo que vimos, pero sucedió. Ahora de seguro va a salir a decir que ella no dio ningún beso. Claro, se le ve los ojitos que intenta cerrar, pero... No, son las pestañas largas, amigos. Entonces, yo puedo afirmar tajantemente que no han regresado, amigos. Quien fue el que intentó chaparla fue Cristian, y no Carlita. Solo se dejó de llevar. En realidad, sabemos que Cristian anda tras este cometido. Quiere reconquistar nuevamente el corazón de la madre de su pequeño. Pero creo que no lo va a poder hacer todavía. A pesar de que Carlita Tarazona le abre la puerta, ¿no? Se la abre. Bueno, amigos, ahora vamos a hablar de estos comentarios que usuarios en las redes sociales han publicado. Lo de ver estas imágenes. El principal de todos, sin duda, sería hasta que otro vampire los separe. Ay, bueno. Puede pasar, amigos. Puede pasar. Vamos a leer algunos de estos comentarios. Uno dicen... Azu, qué bárbaro, tal cual para cual. Uno vuelve donde es feliz o fue feliz. De seguro quedó cenizas de ese amor. Pero qué bárbaro esta noticia. Qué bárbaro. Carla, ¿qué pasa? Dicen otros por ahí. Tropezó de nuevo con la misma piedra. Carla, no aprendiste la lección. Otros dicen hace tiempo que volvieron. Sino que según ellos recién lo dicen. Eso ya se notaba hace tiempo. Y por último, un comentario que me llamó bastante la atención. Tal vez él le mal logró el matrimonio a Carla. Si está andaba metido en la piscina del huevero. Ja, ja, ja. Uy, no. Ay, eso sí está bien, pero bien delicado, amigos. Pues recordemos que Rafael Fernández terminó separándose de Carlita Tarazona. Supuestamente, él indicó por Cristian. Pues él se metió en su relación. Pero, ¿qué creen que ha hecho el huevero al ver estas imágenes? Él decidió publicar un pequeño video en su red social. Y parece que se la mandó derechito a esta nueva parejita. Mejor veamos esta reacción. Yo creo que no hay nada que me guste más que me mientan cuando ya sé toda la verdad. Me gusta mucho ver lo miserable que puede ser una persona. Pasa, ¿no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal. Podio darme cuenta que lo que sospechaba era real. Sin lugar a dudas, Rafael Fernández, ex esposo de Carlita Tarazona, impactó con estas imágenes a todos sus seguidores en dicha red social. El polémico beso de reconciliación no lo pasa. Para nada. Quien también ha reaccionado luego de publicadas estas imágenes es Cristian Domínguez. Sí, uno de los protagonistas. ¿Qué creen que dijo? A continuación te detallo esta nota. El líder de la Gran Orquesta Internacional, Cristian Domínguez, hoy está nuevamente en el ojo de la tormenta. Pues el programa de la hurraca acaba de lanzar ese videíto que no lo esperaba. Sí, pues fue grabado en un evento súper, pero súper privado. Siempre hay infiltrados que quieren ganarse un sencillito. Y por lo que veo, vendieron el contenido. Y Cristian, tras haber sido captado dando un besito apasionado a su expareja, Carla Tarazona, durante esta celebración de su onomástico, él utilizó su cuenta de Instagram para mostrar que durante la tarde del pasado 30 de julio estuvo muy ocupado. No decidió ver las redes sociales, aparentemente, sino que fue a una tienda de instrumentos musicales a comprar un instrumento. Sí, vamos con este videíto que él compartió en dicha red social. Mi gente, estamos sumamente contentos, estamos en esta tienda maravillosa. Ya se les voy a enseñar, pero lo que hemos conseguido es este Phantom 6 de Roland. A todos los músicos, no saben la tienda exacta, pero en su punto caramelo. Encuentras de todo. Y este de aquí hay contadito, si tienes la oportunidad. ¿O quedan tú y no quedan con eso? ¿Tú ya quedan o ya no hay? Ya no hay papi, ya buscan en otro lado. Pero hay que estar pendientes. Voy a dejar la cuenta ahí, porque ese Phantom 6 de Roland es su ultimito. Parece que no vio el Ampay, amigos. En realidad no es un Ampay, sino una revelación. Ahora vamos a hablar de Carlita Tarazona, la otra parte. Y es que ella también ha revelado que quien organizó este compartir, esta fiestita, no fue ella, con su plata, sino fueron sus hijos. Los hijos que tienen con Cristian Domínguez y también la hija mayor del Cumbia Mer. Vamos con la nota. Carlita Tarazona ha decidido pronunciarse luego de aparecer nuevamente con Cristian Domínguez en una fiesta de cumpleaños. Todos señalan que la principal organizadora fue ella, pero la locutora de radio ha negado rotundamente esta afirmación, aunque esto no impidió que llene de elogios a su expareja. Y amigos, pese a ser el primer cumpleaños que lo vive alejado de Pamela Franco, Cristian Domínguez no la pasó nada mal, pues estuvo acompañada de su ex, Carla Tarazona. Pues si bien es cierto, en el programa Préndete le hicieron un almuerzo sorpresa, donde le dieron un ramo de rosas azules. El cumbiambero también fue un manajeado a lo grande. Luego de una gira en Quillabamba, el cantante compartió fotografías con su hija mayor y los hijos de Carla Tarazona. No solamente con el hijo en común, sino también con los otros dos. Si amigos, pues el cumbiambero ha señalado que los considera como sus propios hijos. Eso es lo que opinó la también conductora de radio y televisión. Yo ayudé a mis hijos porque soy una mamá apoyona. No podía negarme porque estoy muy agradecida por cómo es Cristian con mis pequeños. Él siempre ha estado en sus cumpleaños y es de lo mejor. Así que mis hijos no querían pasar la fecha de su cumpleaños por desapercibida. Se merecía su fiesta por cómo él es con mis pequeños. Eso fue lo que terminó afirmando la Tarazona. Si pues amigos, Cristian se ha sabido ganar el amor de estos retoños. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente nota y vamos a hablar de la otra parte de la historia. Pamelita Franco, quien ha decidido callar bocas a todos. Pues en su último concierto en Italia ha llenado por completo el local. Vamos con la nota. La cumiambera Pamelita Franco sin duda está en el blanco de las críticas por los conductores de espectáculos. Entre ellos Magali Medina y Rodrigo González. Por supuestamente no llenar conciertos en su gira por el viejo continente. Sin embargo, ella ha salido en más de una oportunidad de defender su trabajo y sobre todo sus presentaciones. Ahora una ratuja ha mostrado en un reciente video de cómo efectivamente en Italia ha llenado este show. Yo creo que así como rajan de la ausencia de público, esta vez esperemos que le den su crédito. Pues sabemos que no todo es color de rosa para nuestra Pamelita Franco. A pesar de que Tamara Gómez haya señalado que no hay mal que por bien no venga. Pues ella ha decidido expresar lo que piensa acerca de la cantante peruana Pamelita Franco. Y el jugo que le estaría sacando a los rumores de que habría retomado su relación con el pelotero Cristian Güema. Tras encuentros con el futbolista. Muchas indirectas y directas. Ahora los juegos sin duda de las rosas azules, eso también vende. Y vende demasiado. Tamara Gómez es integrante de Corazón Serrano. Tiene a conocer las dificultades que tienen los solistas al lanzar su propia orquesta. En lo que respecta a sus presentaciones. Pues tal como lo hicieron con Danielita D'Arcourt y Pamelita Franco. Al desligarse de las orquestas que los vio nacer. Eso significa una gran inversión. Esto fue lo que señaló Tamara Gómez. No es fácil tener una orquesta. Los cantantes que somos solistas lo tenemos bien difícil. No es nada fácil. Porque hay que invertir. Hay que tener calma y paciencia. Pero gracias a Dios no nos falta chamba. Y también se le consultó acerca de lo que piensan sobre estos romances. O supuestos romances que nacen a raíz de la infidelidad de Cristian Domínguez. Esto fue lo que opinó Tamara Gómez. Imagínate. Pues cada quien se maneja como desea. Además no hay mal que por bien no venga. Así que aproveche nomás. Aproveche. Sí pues que aproveche el... No sé. Los meses de fama que le dé este escándalo. Solo recordar a nuestro público que Tamara Gómez fue integrante de Puro Sentimiento. Sí. En donde también la Franco estuvo presente. Parece que tuvieron una pequeña amistad. Y es por eso que opina muy bien. No todo es color de rosa en la vida. Sí. Cuando uno emprende un negocio a veces le va muy bien. A veces le va normal. Como a veces también le va pésimo. Sí amigos. Y esto último le estaría pasando a los empresarios. Que apostaron por Pamelita Franco. En su nueva gira por Europa. Una de ellas ha señalado que perdió su dinero. Pues muchos de los shows que se dieron en España. No fueron llenos totalmente. Si no. Incluso algunos solo asistieron 80 personas. Vamos con la nota. La cantante de cumbia Pamelita Franco. Ha estado en boca de todo mundo. Luego de que se expusiera su gira por Europa. La cual no logró tener el éxito que muchos esperaban. En su show se lucía muy poca gente. Y ahora la empresaria Susan Bernal. Que la contrató hoy se siente arrepentida. Tras invertir en ella. Y sobre todo. No proyectó lo que se veía venir. En la última edición del programa de Magali Medina. Se presentó esa nota. Donde se volvió a evidenciar la poca afluencia de personas. En las presentaciones de Pamelita Franco. Y no obstante la empresaria Susan Bernal. Que decidió contratar a la cantante nacional. Decidió romper su silencio. Ante el fracaso en su gira por Europa. Ella señaló caída. Caída. Perdí mucho dinero. Pues la productora que compró la fecha. No estaba totalmente contenta. Esperaba otra cosa. Ella también añadió que la idea es que. Uno compra toda la gira. Pero los promotores compran las fechas. Son los que promueven el evento. Y esos son locales. Allá en los países de Europa. Pero que tristemente amigos. No llegó ni a 150 personas. En su mayoría. Siendo por ahora Pamela. El furor. Claro. Pues los escándalos que está envuelta. Son realmente. El furor del día a día. Y es que todo el mundo habla. De Pamelito Franco. Cuando le ponen el micrófono. También de la López. Pero más de la Franco. Y quien también decidió pronunciarse. Y lanzar algunos dardos. Fue Marisol. Amiga. Del Cuevita. Ha señalado tajantemente. Que la esposa es la esposa. Y siempre caerá. Bien parada. Vamos. Con la nota. La cantante Marisol. Utilizó las cámaras de amor y fuego. Para hablar una vez más. Sobre lo que pasó con Cristian Cueva. Pues recordemos que en su último concierto. Él subió al escenario. Y cantó algunas de esas canciones. Donde también la popular faraona. No quiso darle con palo. Si no. Le dijo. Eres un buen muchacho. Esto fue lo que dijo. Para las cámaras de Willans. No es muy amigo. Pero si somos amigos. Ya hace un tiempo atrás. No hablamos mucho. Pero me gustó verlo ese día. Y la verdad. Yo agradecida. Porque él haya bajado a cantar. Un ratito conmigo. Yo solo lo vi en el escenario. Y normal como siempre. Comenzó diciendo. Tras haber compartido un buen momento. Con él. En el escenario. También agregó lo siguiente. No sé lo que esté pasando. Por su cabecita. Lo más que quisiera. Es que retome su hogar. Con su familia. Con sus hijos. Porque los hijos. Son los que sufren. Al final de todo esto. Que voltee mejor la página. Y si Dios quiera. Que esto se dé. Y si no es así. Bueno. Pa'lante. Sin herir a nadie. Nadie sabe. Lo que pasa en cuatro paredes. Lo que pasa dentro. De su hogar. Lo único que puedo decir. Es que la esposa. Es la esposa. Siempre así lo será. Y si va a caer. Caerá. Bien parada. Sí pues. A la esposa. Se le respeta. Amigos. Mejor pasemos a nuestra siguiente nota. Ahora vamos a hablar del guerrero. Paolo Guerrero. Quien ha decidido comentar. Una fotito. En celebración. Al nuevo numástico. De su pareja. Madre de sus últimos dos hijos. La Ana Paula Consorte. El depredador señaló. Que la ama mucho. La brasileña Ana Paula Consorte. Se encuentra hoy por hoy. Celebrando un año más de vida. El pasado martes 30 de julio. Celebró por lo altos. El cumpleaños número 32. Y su pareja. Paolo Guerrero. Decidió publicar algo. En su red social. En señal de amor. A la consorte. Este fue el mensaje. Que publicó. Feliz aniversario. Miña gata. Que Dios continúe bendeciendo. Y protegiendo. Te amo mucho. Bueno. En español. Creo que se entiende. Bastante. Esperemos. Que se haga realidad. Amigos. Esperemos. Que Paolo Guerrero. No termine diciendo. Ay. Ya me aburrí. O la consorte. ¿No? Pues esta. Señora. Es de armas tomar. Bueno amigos. Con esta última noticia. Nos despedimos. Agradeciendo. Por su sintonía. Y esperando. Que hayan activado. La campanita. Espero verlos. En una próxima transmisión. Gracias. Totales. Chao. Chao. Suscríbete. Ya.